Extender nuestras redes para ver, para comparar las diferencias entre las carreras, cómo podemos mejorar nuestro nivel académico en Santiago, cómo podemos mejorar también, ayudar a mejorar la carrera acá, que se haga más conocida. Jóvenes de la carrera de Economía Agrícola y Agronegocios de la UCR compartieron con estudiantes y profesores de la Universidad de Santiago de Chile en el segundo simposio de Acción Social, Economía Agrícola y Agronegocios. Esta actividad es organizada por la UCR para promover el intercambio académico entre los participantes y divulgar los trabajos comunales desarrollados por la escuela. La idea es un tema de divulgación de los quehaceres, de las actividades que realizan los proyectos de acción social que tiene actualmente la escuela, proyectos de trabajo comunal universitario, proyectos de extensión docente. Tenemos un programa de agronegocios en la escuela que justamente hace alianzas estratégicas con organizaciones cooperativas agrícolas. Este año el simposio se realizó en el recinto de Huápiles, región donde se imparte la carrera de Economía Agrícola y Agronegocios, que estudia la producción, procesamiento, mercadeo y consumo de alimentos, así como las interrelaciones entre la economía y la agricultura. Específicamente el recinto de Huápiles se encuentra en una zona que tiene mucho auge agroindustrial. Esto genera una necesidad de los productores de comercializar nacional e internacionalmente sus productos. Entonces los profesionales de la carrera de Economía Agrícola y Agronegocios son los encargados de colaborar en este tipo de comercio. La Universidad de Santiago de Chile fue la invitada a este simposio, con la asistencia de 10 estudiantes, un profesor y el director de la carrera de Ingeniería en Agronegocios. Uno de los participantes fue el ingeniero Patricio Flores del Departamento de Gestión Agraria de esta universidad. Nosotros vamos a realizar una presentación sobre los métodos de extensión, de transferencia de tecnología que tenemos en Chile, con un estudio de casos en especial. Hay varios casos en especial, vamos a hablar sobre la transferencia de tecnología en el cultivo de la sandía. El Simposio de Acción Social, Economía Agrícola y Agronegocios se realiza cada dos años desde el 2016, como una iniciativa para la divulgación del quehacer académico y de proyectos de acción social vinculados a la carrera de Economía Agrícola y Agronegocios de la UCR.